Las letras se van agudizando, van tomando forma, forman sonidos, significados. Libros para escuchar, por voces azuallas. Una idea original de Ana Abad, Kilka Editores. Producción, Juan Carlos López y B. Comunicación. Con el apoyo de Saga Visual. César Dávila Andrade, Cabeza de Gallo. Sobre la colina cerníase una diabólica tormenta de vitalidad. Entre las parvas de bagazo rojizo y los galpones embaderados, entre el olor de la tierra recalentada y las emanaciones de los toneles, la plaza ardía como un horno encendido la víspera. Oíanse disparos de pólvora vana, grandes globos de colores, cabeceaban en el aire, arenses, una racha de viento lundía, los blancos y derivaban peligrosamente como criaturas golpeadas en el abdomen. Ignoraba dónde iba y con quién estaba. Todos constituíamos una gran familia enajenada, rodeada de vapores y despejismos. Las vociferaciones, los cánticos y el estrépido metálico de la banda de música nos volcaban en el centro de una varaunda boba. Surcada por sacudidas de mecánica cordialidad, el aire resonaba y refugía en torno a nosotros y alguien daba disparatadas vueltas al manubrio de esta máquina de sonidos y de visiones. De un momento a otro íbamos a ser paridos estondosamente sobre un mundo encendido de los cuatro costados. La atmósfera como una matriz gigantesca empezaba a contraerse y sus músculos, paredes, exprimían nuestros cuerpos hasta convertirlos en quiñapos. Era aterradoramente bello y ser batido y molido con los dioses y las nubes, los caballos, las mulas y las cañas y los toneles y las tiendas de colores que crujían y olvidaban todos los límites dentro de aquel fluctuante cataclismo, mar de formas y percepciones. A ratos llegábamos al infinito y volvíamos repelidos por las cascadas del océano universal, tan parecido a un baño de sieno caliente. Los jinetes y aborrachos atravesaban la plaza con sus caballos encintados y nos golpeaban sin causarnos daño. Todos los peligros se tornaban curiosamente blandos dentro de la holgada y calurosa cabida de la fiesta. Una entrañable diferencia les quitaba el poder de herir. En cierto momento apreté los dientes para no ahogarme y logré recordar que me hallaba en medio del carnaval de la colina de Barrios Vientos. Experimenté entonces una pulsada extraña a causa de mi propia reflexión, pues allí solo había sitio para esa cosa inaudita que es la vida, recalentándose dentro de la gran vasija del aturdimiento. Y no sé cómo me vi en una de las esquinas de la plaza, junto al hombre encargado de elevar los globos. En ese instante hinchaba con humo de chamisa un gran globo elíptico sobre el que estaba pintada una custodia con los rayos de oro. En el centro de la base, los dos palmos del suelo, ardía una bola de estopa que mandaba el aire caliente al interior del globo. Las superficies vibraban y crujían contra el globo. Cuando estuvo lleno y a punto de levantarse hasta la altura de los rostros, te imprimió un movimiento circular y el globio partió cabeceando hacia la altura. En medio del resplandor de la mañana, las llamas errantes se volvían invisibles, pero aunque sus lenguas eran absorbidas por la luz del sol, no perdían su fuerza ancestral y las huecas figuras que empequeñecían cada vez más los rumbos más caprichosos. Algunas, súbitamente, desventradas por una espada de fuego, se precipitaban como guiñapos, lacios en la lejanía, en tanto que otras eran arrasadas hacia los bosques o caían cerca de una casa perdida en el campo o terminaban de arder sobre el tejado ante el sobresaldo de los mayores y el asombro de los niños. Seguí el globo que iba, pintada la custodia, y llegué a una pequeña esplanada en la que un grupo de personas rodeaban a un campesino encorvado en las tareas de cavar un hoyo. A su lado, una mujer sostenía un hermoso gallo de plumas aceradas, brillantes y de vistosa cresta. La embriaguez de las primeras horas se evaporaba en mi cabeza y me dejaban en un estado de estupor que me obligaba a contemplar todas las cosas como si ocurrieran en una atmósfera imposible de compartir y al mismo tiempo inevitablemente ligada a mi conciencia. Con su mano en forma de cuchara, el campesino acabó de extraer los últimos terrones del hoyo y pidió el gallo a la mujer. El ave con las alas plegadas estaba envuelto en un trapo de colores. Las patas amarillas salían por debajo del trapo, atadas con una fibra de cabulla. El hombre lo tomó, lo enterró dejándole fuera únicamente la cabeza, en torno a la cual apelmazó la tierra golpeando con el puño. Las risas y las exclamaciones ahogaban los cloqueos del gallo, pero sus ojos, como dos gotas de cristal, miraban enloquecidos a todas partes. El campesino limpió el cascajo sobrante de los lados y contempló satisfactoriamente su obra. A ras de la tierra botaba una matita extrañamente insólita, un tallo erizado de plumas, una flor viva que se desesperaba por arrancarse del suelo. Un muchacho gigantesco y flaco, de largos brazos huesudos, empezó a golpear las manos por encima del grupo. El que capeteaneaba la diversión lo vendó los ojos con un pañuelo y otro lo proveyó de un palo, nudoso, de uno o dos metros de largo. Le condujeron a cierta distancia del grupo y lo obligaron a dar varias vueltas sobre sí mismo, en tanto que recitaban una absurda letanía lugareña. A continuación, le abandonaron todos a un tiempo y se alejaron de puntillas a fin de despistarle acerca del lugar que escogía para contemplar el desarrollo de la acción. El muchacho vendado apoyó el palo a modo de bastón, elevó la mano izquierda y recorrió con ella la atmósfera varias veces sobre su cabeza, esforzándose por orientarse a ese lugar en que brotaba del suelo la cabeza del gallo. De pronto, se volvió con viveza. Había oído una pequeña risa reprimida y ese detalle le dirigió. A continuación, rieron todos los del grupo y la alentaron con palabras a seguir el camino que había tomado. Empezó a avanzar tanteando el suelo con el palo, que ahora se aferraba con ambas manos. Un muchacho, desprendiéndose del grupo, se adelantó con gran sigilo y colocó un pedazo de mazorca de maíz en el trayecto del vendado. Este descubrió la mazorca con la punta del palo y, creyendo que había alcanzado la cabeza del gallo, elevó derechamente el garrote. Cuando lo tuvo vertical sobre sí mismo, tomó una larga aspiración, la retuvo y enseguida descargó un golpe tan feroz que hizo pedazos la mazorca y aventó los granos en todas direcciones. Todos estallaron en horribles carcajadas. El garrote volvió a elevarse buscando direcciones en el aire. Se orientaba como una aguja. El cloqueo furtivo, semejante a una burbuja que se rompe, le dio el indicio decisivo. Ahora avanzaba derecho. Cuando la cabecita coronada de crestas rojas estuvo al alcance del garrote, una mujer lanzó un chillido nervioso. El vendado bajó el palo y empezó a rastrear el suelo con el extremo sensible como un dedo. De pronto, el gallo se sintió tocado y emitió un quejido de sorpresa. En el pico entreabierto, la lengua le palpitaba como un afilado vaivén. Ahora sí, el palo se elevaba contra el cielo, absorbiendo toda la energía en la amaña de los brazos del vendado. De repente, descendió relampagueante. El grito de los espectadores reventó con violencia y terminó en el murmullo del mal humor. El vendado había errado el golpe. En ese instante, por detrás de un corte de terreno, apareció un muchacho con los ojos desorbitados y gritó, ¡Favor, se quema la iglesia! Un segundo de parálisis. El silencio dio una vuelta completa alrededor de sí mismo. Enseguida, un grito único se arrancó de las lenguas y todos corrieron hacia la plaza. El pañuelo que había servido de venda, todavía anudado, cayó cerca de la cabeza del gallo. Yo fui acercándome a él. Ambos estábamos alegres de que todos se hubiesen marchado y de que ardiera la iglesia. Movió la cabecita de derecha a izquierda y con una tensión conhumedora, sus ojos de rubí reunieron la inmensidad. Sentirse sepultado vivo y no poder aletear, ya nunca, ni estirar la pata con el espolón bajo la ala desplegada. Lanzó un cloqueo de asombro y se acudió la cabeza. Miré hacia donde él miraba y vi a la gallina Clara Legor salir de entre la alfalfa. Venía preocupadísima. Llegó junto al enterrado, pero no pudo decirle nada en un primer momento. El cloqueo oscuro le hirvió en el buche y la garganta sin aceptar a salir. Era angustia con olor a maíz tibio y a gorgojos. Clara Legor la dio la cabeza casi como cuando empollaba acostada en el nido y con delicada tensión escuchó el bullido espacio en el que se formaban los puntos que pugnan por convertirse en pollos. Picoteó el suelo en torno al cuello del enterrado y sus patas escamosas, no muy aseadas, empezaron a escarbar nerviosamente. Esa fue la señal. Comprendiendo que los jugadores podrían volver, me apresuré a liberar al ave. A poca distancia vi la barreta del campesino y removí con ella la tierra apelmazada en torno al enterrado. En pocos minutos este estuvo fuera, lo liberé de la mortaja y los desaté las patas amarillas. En el primer momento, amortiguado el cuerpo por el entierro, cayó sobre el flanco izquierdo y quedó así, latiendo y acerado unos segundos. Por fin se incorporó y se sacudió aparatosamente, haciendo rebullir varias veces todas sus plumas. Cuando las aves se alejaron, una gran pluma de fuego encendió a través de los árboles. Bajé. La fiesta se había inmovilizado. De todas partes acudían hacia la iglesia nuevos curiosos, pero ahora sus rostros tenían un vago aspecto de espanto. El aire de jolgorio se había cambiado en malestar. Se desparramaba un humo ancho y negro con olor a cera de altar y atrapos viejos. A causa del sol no se veían las llamas, pero el calor que se difundía era un indicio de la gravedad. Todas las puertas de la iglesia estaban abiertas y temblaban, y la gente apiñada en torno dejaba arder el interior sin poder intervenir en nada. Nadie tenía una gota de agua en esos contornos, y solo un río angurriento. Sin sonido, era visto abajo serpenteando despacito en el fondo de una gran quebrada. Cuando el incendio empezó a morder el altar compuesto de lo alto con la imagen crucificada del patrón de la fiesta, la gente cayó de rodillas, y murmurando y clamando un milagro. Cuando el incendio empezó a morder el altar compuesto en lo alto con la imagen crucificada del patrón de la fiesta, la gente cayó de rodillas, murmurando y clamando un milagro. Pero no ocurrió nada. En poco tiempo las llamas devoraron todo lo que encontraron con furia ruidosa y desmelenada, y solo quedaron algunos escombros ralos, que el poco rato caían como tizones negros. Yo fui de los primeros en entrar en el recinto humeante de la iglesia. Todo era ceniza y mamarrachos carbonizados. Pero cuando llegamos al lugar en que había caído el altar del patrón de la fiesta, entre los escombros renegridos y los adornos quemados, vimos el cuerpo del crucifijo que sin brazos ni piernas apenas había sido tocado por el fuego. Su rostro manchado de ceniza y envuelto a medias en un girón de cortinas púrpuras que no habían llegado a consumirse, adquiría un punzante aspecto de gallo de riña maltratado y sangrante sobre el suelo sucio y descompuesto del combate. Y de pronto, sus ojos de vidrio inertes y anhelantes me recordaron vagamente los ojos diminutos y vidriosos de alguien a quien, esa misma tarde, había visto mirarme desesperadamente.